Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 23 con Rodolfo Lomelí. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juca, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecerte por estar aquí el día de hoy. Y como ya es costumbre, me voy a aventar tu presentación. Para los que aún no te conocen, puedan saber un poquito más de ti. Y voy empezando con que eres licenciado en Comunicación y Publicidad por la Universidad de Tijuana en el CUT. Socio y director comercial de Profes y Global Solutions, que es un despacho jurídico, fiscal y contable a nivel nacional. Además, eres socio de The Bar at the Park, que es una barra de bebidas. Y también otra barra que es The Bar a Urija, una en Tijuana y otra en Monterrey. También andas por ahí con alguna sociedad a futuro, que es un restaurante que se llama Faustine. Además, también muy interesante, estuviste cuando llevó Uber aquí a Tijuana y estuviste ahí como pieza clave, trabajando directamente de la mano con ellos para meterlo por estos lados, ¿no? Fuiste conductor de noticias de Televisa de cinco años y la voz oficial del equipo de básquetbol de los Zonkis también durante otros cinco años. Entonces, ahí traemos un buen background, ¿no? Y para empezar el día de hoy esta plática, me gustaría conversar acerca de una frase que me dijiste que es como una frase con la que... como un estandarte con el que vas por los negocios, ¿no? Que es, no hace falta dinero para generar ingresos o empezar negocios. Me gustaría que me explicaras un poquito de ella, ¿qué significa? Pues muchas gracias, Juca, por la invitación. Habíamos hablado de estar por acá, pero por alguna razón no se ha concretado. Y pues soy muy contento de poder estar aquí contigo. Fíjate que en realidad esa frase la hemos escuchado, o sea, letra por letra no es que es una frase con la que yo navegue. Simplemente el concepto en general siempre he confiado que sea así. Y te lo digo por experiencia propia. La realidad es que nosotros no venimos de una familia acomodada en donde cualquier capricho de negocio o de cualquiera que sea se nos daba y lo podíamos hacer, ¿no? O sea, la realidad es que mi papá siempre nos, o mis papás siempre nos dijeron que las cosas se ganan y que se trabajan por ellas, ¿no? Y la realidad es que muchas de las cosas que yo he hecho, las he hecho sin dinero, ¿no? Entonces, por eso te digo que son cosas que suceden y que si tienes la idea a la cabeza y la maquilas y aterrizas la idea, puedes lograr cosas interesantes en los negocios, ¿no? Ok, ¿cuál sería el proceso? Antes de que nos metamos un poquito más a tus empresas y todo esto, ¿cuál sería el proceso o en tu experiencia el camino? Si alguien que está viendo este podcast y no tiene la lana ahorita, o sea, ok, yo quiero saber cómo le puedo hacer para realmente comenzar un negocio sin dinero. Porque se escucha fácil, no sé qué tan fácil o complicado sea en tu experiencia, ¿cómo es esto? Fíjate, yo creo que voy a hablar en mi experiencia como a mí me ha funcionado. A lo mejor se oye medio mal esto que voy a decir, pero es real. Yo soy de repente medio flojo para ciertas cosas, entonces yo me enfoco mucho en generar mucho haciendo poco. Entonces, mi mente me ha llevado a eso desde niño, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para generar lana con el menor esfuerzo posible, no? Entonces, una de las cosas que yo he descubierto y que a mí me ha funcionado mucho es las relaciones. O sea, simplemente las relaciones. Hay gente que ha tenido lana siempre, hay gente que ha hecho su lana. Entonces, siempre y cuando te estés rodeando de la gente correcta, las cosas pueden funcionar. Yo he iniciado proyectos, como te comento, en donde no he tenido el dinero y de alguna manera las cosas las puedo ir acomodando para que se desarrollen y para que se den, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, evidentemente hay que tener una idea bien estructurada, bien elaborada y conociendo, como te digo, a la gente. Yo tengo amigos, paréntesis, tengo amigos que su chamba de cómo generan lana y mucha es en el networking. O sea, te conocen a ti y tú tienes una agencia de mercadotecnia y conocen a él que tiene un restaurante. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un compa que esto, esto y esto. Y hacen el conecte para eso, para venta de productos, de servicios, etcétera. Y eso es algo importante. Entonces, por ejemplo, yo he tenido mucho la idea de siempre poner un restaurante. Eso es algo que yo siempre he querido. Y de alguna manera, de repente, se abre la posibilidad y ahí puedes intentarle de alguna manera, ¿no? A lo mejor tú dices, oye, yo puedo ser el socio industrial en donde lo que tienes que hacer es trabajarlo, ¿no? A lo mejor dices, yo puedo conseguir un local que está súper codiciado y para que te lo renten es una bronca. Pero conozco al dueño porque me lo presentaron en una comida con tal persona, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas le da valor a tu persona y hace que las cosas fluyan. Ya. No, pues, muy cierto y muy interesante. Me gustaría que me platicaras un poquito de tu empresa, de Prophecy. ¿Cuál es la historia que hay detrás? ¿Cómo iniciaste? Si no me equivoco, sé que tienes socios ahí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso desde cero, no? Mira, me voy a ir poquitito más atrás de Prophecy, nada más para dar la introducción. Yo trabajé casi nueve años en seguros, en compañías de seguros. Empecé como cualquier ejecutivo básico. Y después de ahí, durante ocho años, cambié a diferentes empresas. Y finalmente, yo ya era el director divisional. Veía Baja California, Chihuahua y Sonora. En la última empresa en la que yo estuve, que fue Zurich, hubo un recorte personal a nivel nacional. Se cerraron todas las oficinas de México y se quedó solo abierto Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Entonces, a muchísimos, incluyéndome a mí, alrededor de 180 personas, pues, nos dieron cuello y nos quedamos sin chamba, ¿no? O sea, sí, nos liquidaron súper bien y todo, pero finalmente sin chamba. Yo me tomé unos dos o tres meses como de vacaciones para saber qué podía hacer. En ese momento, yo siempre he tenido, es más, creo que todavía está ahí, no sé si siga vigente, pero hay una página que se llama OCC Mundial para postularte y para que las empresas busquen a candidatos. Entonces, yo siempre, de repente, cuando me acordaba, pasaba un año y medio y me acordaba y actualizaba mi currículum. Entonces, de ahí, digo, ya tengo tiempo que no, pero durante algunos años estuve recibiendo llamadas y propuestas de diferentes personas. En lo que yo estaba decidiendo qué hacer después de esos tres meses, llegó una llamada de una empresa que se dedica a lo que se dedica Profecy, que ahorita entramos a eso. Y me invitaron a trabajar con ellos. Yo estudié comunicación y publicidad, nada tiene que ver con seguros, nada tiene que ver con la parte fiscal o con la parte contable, ni mucho menos. Pero se dio la oportunidad, me gustó la propuesta y empecé a trabajar ahí en el área comercial. Yo siempre he estado en el área comercial porque mi personalidad de eso me hice. Dice, o sea, yo no pudiera estar atrás de un escritorio haciendo chamba administrativa, me volvería loco, la verdad. Entonces, entré a trabajar a esta empresa que se dedica a lo mismo. Al paso de tres años, dos personas que hoy son buenos amigos míos y socios en la empresa. Se empezó la plática y dijimos, pues tenemos toda la parte comercial, la parte jurídica, toda la estructura del negocio y empecemos nuestra propia empresa. Y eso fue hace casi nueve años. Empezamos con Prophecy Global Solutions, que es una empresa que nos dedicamos hoy solamente a la administración de nómina. Anteriormente, cuando era legal, manejábamos toda la parte del outsourcing como se debe de manejar un outsourcing. Hoy la ley ya no lo permite. Entonces, lo que hacemos hoy es ofrecer todo lo que tiene que ver con la administración de la nómina. Yo tomo el registro patronal de mi cliente y con mi equipo que tenemos, que es un equipo de expertos, sinceramente en el tema, yo le digo a mi cliente, tú no te preocupes, tú vete a tu core business a vender y a generar lana. Y todo lo que tiene que ver con tus empleados, me voy a encargar yo. Lo hago desde su empresa, desde el registro patronal de mi cliente y yo solamente cobro una iguala mensual por la administración. Todo lo que tiene que ver con esa elaboración de contratos, altas, bajas, cálculo de finiquitos, cálculo de vacaciones. Todo lo que tiene que ver con la administración, lo hacemos nosotros. Pero enfocado a los empleados. Enfocado a los empleados, exactamente. Tenemos un departamento que es referente a eso y el otro departamento es referente a contabilidad. Somos un despacho contable que tenemos clientes que solamente les llevamos contabilidad. Hay a quienes sí les llevamos la administración de la nómina y contabilidad, etc. Entonces, tenemos oficinas corporativas en Tijuana, en Ciudad de México y diferentes oficinas de servicio en diferentes partes de la República. ¿Trabajan solo con cierto nivel de clientes o con cualquiera? No, con cualquiera. La realidad es que arriba de, bueno, con cualquiera es un decir, pero arriba de ocho empleados ya los podemos administrar. Ok, muy bien. ¿Cómo le hacen para conseguir los primeros clientes en una empresa como esa? Una empresa de servicios. Porque me parece que también eso es de lo más complicado, ¿no? En su experiencia, ¿cómo fue? Y más, o sea, desde que inició la empresa, iniciaron los tres socios. O inició uno, luego invitaron a otro. O desde el principio ustedes ya tenían bien claro qué es lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, de dónde iban a sacar los clientes. Entonces, fíjate que, como te comenté, yo siempre he estado en la parte del servicio de cliente y de la venta y de la parte comercial. Algo del servicio de cliente que a mí me gusta. Me regreso, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, cuando yo estaba en seguros, mi primer empresa, bueno, era la segunda empresa. Yo empecé en lo que ahora es AXA, antes era seguros ING. Después de ahí me pasé a Mafre, aquí en Tijuana. Y de Mafre se abrió la vacante en Ensenada. Yo estaba bien morro, tenía 23 o 24 años. Y me dijeron, oye, se abrió la gerencia de la oficina de Ensenada, ¿te quieres ir? Y yo llevaba como un año y cachito trabajando en seguros. La realidad es que tenía muy poca experiencia y tenía muy poco conocimiento del tema. Sin embargo, yo dije, pues claro que sí. Después investigo cómo le hago, ¿no? Y algo que yo lo que hacía era brindarle la atención a los agentes, a los que venden los seguros. Entonces una gente te habla y te dice, oye, Rodolfo, ¿cómo le puedo hacer para asegurar este edificio? Porque tiene madera y la madre, pero nada más una parte y todo lo demás es con qué podemos hacer. Yo les decía literal, no sé, pero dame 20 minutos y te confirmo. Entonces yo me ponía a investigar y le hablaba a los 20 minutos a la gente y le decía, mira, lo podemos hacer así, así, así. A la gente no le importa o no le importaba si le contestabas en ese momento o en 20 minutos. Que no le contestes, pues olvídate. Pero que le contestes y le des un resultado, eso es lo que ellos buscaban. Entonces yo siempre he intentado manejarme así. Cuando creamos Profecy, la realidad es que muchos clientes me siguieron. O sea, los clientes que yo tenía en la empresa, en la que te dije y en la que yo empecé, me siguieron porque ellos, una administración de nómina te lo ofrece quien sea. Una contabilidad te lo ofrece quien sea. Pero el poder ellos agarrar su teléfono y mandarme un WhatsApp o hacerme una llamada y que le resolvamos, eso es lo que la gente quiere. Porque al final de cuentas la realidad es que los precios son muy similares, el servicio de manera general es muy similar y eso que te va a diferenciar la realidad es el servicio que le puedas ofrecer al cliente, sobre todo para resolver problemas cuando sucedan. Porque te digo, el día a día yo tengo clientes que me dicen, mira, pues yo tengo 10 años trabajando, o sea, prospectos que voy a visitar para jalarlos como clientes. Y me dicen, mira, pues yo la verdad tengo 10 años trabajando con este proveedor y no he tenido ningún problema. O sea, ni altas expectativas, pero tampoco les han fallado y ahí se quedan. Ahí que digo, la realidad es que es lo mismo que yo intento hacer con mis clientes, que nunca se quieran mover de conmigo. Entonces, en ese sentido, empezamos los tres socios desde el principio, cada quien se encargaba de un área. Hoy por hoy todos somos vendedores, todos somos del área comercial, los tres socios somos principalmente los que vendemos en la empresa. Hoy, afortunadamente, ya muchos clientes nos buscan, muchas son referencias. Rara vez ya es cuando yo voy y toco la puerta a alguna empresa. Hemos tenido la fortuna de eso, de llegar ya a un punto en donde los clientes nos buscan por el servicio que ofrecemos y la seguridad que tenemos dentro de la empresa. Sí, entonces, ¿parte de esa cartera de clientes eran ya tus clientes? O sea, ¿les asegurabas algún bien o algo? Ah, bueno, no hablando de seguros, hablando ya de profe, sí es cuando me siguieron los clientes. Bueno, y también en seguros, porque yo me cambié varias veces de empresa en seguros, pero hablando de la empresa en donde estoy ahorita, sí, yo trabajé, como te dije, me invitaron a trabajar en una empresa cuando me hablaron por teléfono que me encontraron en los DC. Y ahí aprendí de este negocio, porque no es mi profesión, no es lo que estudié en la carrera. Yo estudié comunicación y publicidad, que no tiene nada que ver. Digo, me ha ayudado muchísimo las bases que te dan en la universidad, ¿no? Pero sí, muchos clientes nos siguieron y eso nos dio mucha tranquilidad al inicio, aunque fue difícil, batallamos como cualquier negocio nuevo, pero no empezamos de cero, cero, cero y eso fue una gran ventaja. Ok, fíjate, ahorita también me comentabas que de repente te ha tocado ir a tocar varias puertas y todo esto. Digamos, puntualmente, como para tener una idea, alguien a lo mejor que no tiene ni idea, ¿cómo es prospectar o hacer ventas en una empresa de servicios como la tuya? Y pues de cierto nivel, porque digo, si tienen ocho empleados, ya no es un puesto de tacos, ¿verdad? Claro. O sea, no es de la mayoría de los negocios en México, son informales, son pequeños. Entonces, ya hay un cierto nivel de desarrollo de esa empresa. ¿Cómo es venderles a ellos? O sea, si tú nos pudieras dar así como unos tips de tu experiencia comercial que te ha funcionado, ¿cuáles podrían ser esos? Mira, nosotros hemos encontrado que un nicho de mercado que nos interesa es la mediana empresa. Porque las grandes empresas, o sea, las grandes realmente empresas, la realidad es que tienen una estructura gigantesca que no te necesitan. O sea, esa es la verdad, por lo menos para el servicio que yo ofrezco. Entonces, al principio sí, decías, híjole, imagínate que agarra esta empresa, qué buena comisión se va a generar ahí. Y la realidad es que nunca se daban, ¿no? Esa es la realidad. Entonces dijimos, a ver, enfoquémonos en las empresas que realmente son nuestro nicho de mercado. Que estoy hablando de, literal, arriba de 10 empleados y hasta 200 empleados todavía son empresas con las que puedes negociar de una manera interesante. A ver, sí tenemos 3 o 4 empresas de buen tamaño, de arriba de 800 empleados, pero han caído por una recomendación. No es de que fuimos a tocar una puerta y nos dijeron, ah, sí, claro que sí, pasa la idea, ¿qué te dedicas? Porque estás vendiendo un servicio que de repente es complicado. Uno, que dejen a su proveedor actual, a menos que realmente tengan un problema y que te den una oportunidad cuando realmente no te conocen, ¿no? Entonces nos enfocamos, dijimos, no perdamos el tiempo en estas empresotas. Qué padre que caiga una por alguna recomendación, pero mejor empecemos. Mi mejor cliente te puedo decir que es una empresa de 35, 50 empleados. Eso es un buen cliente para nosotros porque la iguala que cobramos no es muy exagerada, es algo que tienen proyectado ellos gastar para esa parte. Se puede administrar relativamente bien. La rotación de personal que tienen ellos no nos afecta mucho en la operación. Cuando son, tengo una maquiladora aquí que manejamos como unos 450, 500 empleados mensuales. Y olvídate, la administración de esa empresa es complicada. Tenemos un ejecutivo exclusivo para esa empresa. Entonces eso también, sí, pues cobras un poquito más, pero también viene con más responsabilidad y más problemas, ¿no? Que se pueden suscitar. Claro, y esos clientes que no son tus referidos, ¿cómo le haces para conseguir a los no referidos? O sea, si has tenido actualmente de esos que has tocado la puerta. Actualmente no, yo creo que ya tenemos unos tres años que nos movemos con referencias. Nosotros hemos encontrado, en la empresa en donde yo estaba anteriormente que se dedicaban a esto mismo, había contratados para el área comercial. O sea, había gente que era contratada y que tenía un sueldo y que eran los dedicados a ir a conseguir chamba. Ahí prospecté mucho. Y aquí en Profecí nos dimos cuenta que nos podemos ahorrar los 20, 25 mil pesos que se le pagaban de sueldo base a esas personas, porque tiene que ser un buen nivel de personas que tengan un mercado de influencia interesante, la, la, la. Dijimos, pues son 60 mil pesos, 70 mil pesos que nos podemos ahorrar al mes. Y vimos que nosotros podemos generar esa venta. Y no solo eso, tenemos un círculo hoy por hoy en donde yo vengo contigo y digo, Juca, mira, yo hago esto, esto y esto. Cuando estás platicando con alguien en una comida y escuches algo como que yo puedo hacer, dile, ¿sabes qué? Creo que tengo un amigo que puede hacer esto, márcale. O le puedo dar tu número. Y con eso, yo hoy por hoy, yo le llamo referenciadores a estas personas. Hoy tenemos a 14, 15 referenciadores que, olvídate, son un ejército para nosotros. Entonces yo me mantengo ocupado en reuniones que no necesariamente generé yo, sino mis referenciadores o referencias de parte de mis clientes directos. Y esos referenciadores, o sea, son como amigos que ya confían en ti. Literal. Ok. Literal, son amigos y algunos contadores. Los contadores son muy buenos referenciadores de nosotros porque, pues ellos están dentro de la empresa. Conocen a su cliente, nos conocen a nosotros. Entonces el contador me dice, yo tengo una empresa de 20 empleados. A ver, ¿crees que lo podemos? Sí, claro que sí, vamos, nos reunimos con ellos, les gusta. Después yo llego con su lana o le hago la transferencia al contador con su lana. Y dice, ah, caray, pues ya es un cliente mío, no me costó nada de trabajo y me estoy ganando una lanita. O sea, sí, sí incentivas entonces a los amigos. Y pagamos mucho más que cualquier otra empresa a nuestros referenciadores. Ok. ¿Por qué? Porque yo prefiero que tú digas, ay, en vez de ganar mil pesos, gané dos mil. Y el promedio de empresas te va a dar entre ochocientos y mil doscientos. Pero a lo mejor a esas empresas les mandan uno al mes. Y este dice, oye, pues está súper bien. Entonces yo quiero mandar tres, cuatro, cinco. Y a mí me conviene mucho más, ¿no? Entonces yo me estoy yendo ya por el volumen en vez de cobrar una iguala muy alta o de quererme quedar con toda la lana del negocio, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante, poder tener esa visión de que siempre entre muchos es mucho mejor, ¿no? O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces nosotros hemos hecho un pequeño ejército de vendedores sin decirles que son vendedores, sino más bien invitándolos a que puedan obtener un beneficio económico de esto. Y yo siempre les digo, escúchame, medio entiéndale la onda qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que cuando te pregunten, pues ahí medio les puedas decir. Pero tú nada más consígueme la cita y yo me encargo de cerrarla, ¿no? Entonces, y eso es a lo que hoy yo dedico gran parte de mi tiempo, ¿no? A cerrar esos clientes que me consiguen nuestros referenciadores. Fíjate, esa es una gran estrategia que eventualmente no es tan común o yo no había escuchado, sobre todo en la industria de servicios, ¿no? Y es un tema que a lo mejor de alguna u otra manera se te puede ocurrir, pero no desde el punto de vista de un amigo refiriendo a otro amigo, porque realmente esa es la forma, o sea, las ventas son confianza, ¿no? Le compras a las personas porque confían en ti. Y qué mejor manera de que un amigo te referencie con otro amigo, ¿no? Claro. Entonces, ahí, sin duda, pues aumenta la efectividad, ¿no? Hablando un poco de la estructura organizacional de una empresa como la tuya, ¿cómo está constituida en esa parte? ¿Cuántos departamentos tienes? ¿Y qué problemas o desafíos has tenido principalmente en la evolución? ¿Cuántos años tienes con la empresa al día de hoy? Vamos para nueve años. Para nueve años. Imagino que también ya has tenido ahí tropiezos o problemas que de repente dices, ay, güey, ¿cómo le hago ahorita, no? ¿Qué han sido lo más complicado y cómo se han solucionado? Mira, la empresa tiene una estructura bastante robusta. De hecho, tengo colegas que se dedican a esto y me dicen, hoy están gastando mucho en nuestra oficina que mide, no sé, 250 metros cuadrados, ¿no? Diciendo, oye, hoy por hoy y sobre todo después de pandemia, la verdad es que todos descubrimos que las cosas a distancia y con una oficina más esbelta pueden funcionar. Sin embargo, nosotros lo vemos como una inversión directa al negocio, no lo vemos como un gasto realmente. Entonces, preferimos tener unas oficinas bien estructuradas, con un equipo bien estructurado, a que a lo mejor sí puede funcionar, pero preferimos darle esa imagen al negocio, ¿no? Entonces, claro, hay un departamento de recursos humanos, hay un departamento específico, por ejemplo, que ve todo lo relacionado a IMSS, que ahí habrá, no sé si no me equivoco, cinco o seis personas. Hay un departamento jurídico que se dedican a toda la revisión de contratos de nuestros clientes. Dentro de los servicios que ofrecemos va incluido la defensa jurídico-laboral. Entonces, si yo administro tu empresa y un empleado te demanda, yo atiendo la demanda. O sea, es realmente una empresa bien estructurada, hay un departamento de finanzas y cada departamento está encargado de una actividad específica, ¿no? Como puedes entender cada uno de los nombres. Perdón, ¿en ese modelo de negocio es un servicio por separado? ¿O dentro de lo que ustedes cobran ya, o sea, se encargan de los 360 de los empleados, no? De los empleados, sí. Cuando es una administración de nómina, yo te incluyo todo. O sea, básicamente, soy tu empleado de nóminas. Entonces, no necesitas tener un empleado que se dedique a hacer nóminas. Hoy por hoy, digo, a lo mejor no todas las empresas en México, no a lo mejor sabemos que no todas las empresas en México son estructuradas como debiera ser. No hay mucha informalidad en los negocios, por muchas razones. Sin entrar en eso, las personas que sí tienen una estructura en sus negocios saben que el tema de la administración de nóminas es una bronca, ¿no? El tema de rotación de personal. Nosotros, al principio, sí veíamos una parte de eso, que era reclutar empleados. Vimos que no era ni que nos generaba lana y que nos generaba muchos problemas. Entonces, hoy ya no me encargo del reclutamiento de personal. Antes lo hacíamos, pero de ahí en fuera es todo lo que te puedas imaginar para la administración de la nómina como tal. Hoy por hoy, sí tienen que entregar una serie de avisos impresionantes al IMSS, al Infonavit, de manera mensual y bimestral. Tienes que tener mucho conocimiento para no regarla, para no incumplir con un aviso y que te caiga algún crédito fiscal ahí o alguna multa. Entonces, yo ofrezco eso, la experiencia de mi equipo, para que tú realmente no te preocupes más que, pues en este caso, de contratar a alguien, ¿no? Y luego me imagino que ese es un tema también de que va cambiando la legislación, la forma de trabajar. Exacto. Por ejemplo, la palabra outsourcing está muy satanizada, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros, yo te puedo decir que éramos de las pocas empresas en México en donde manejábamos un outsourcing como la ley lo indica. O sea, en pocas palabras, si tú, Juca, tienes tu empresa, tú me decías a mí, vamos a dar de alta a mis empleos en tu registro patronal, en mi empresa, y desde ahí los administramos. Yo a la autoridad le daba el aviso que yo tenía a empleados tuyos en mi registro patronal y los dos éramos un obligado solidario. En caso de alguna demanda, vas tú y voy yo, porque yo te estoy administrando a los empleados. Y muchas empresas no lo hacían, la gran mayoría no lo hacían así. Mucha gente piensa que el outsourcing era para no darle beneficios a los empleados, para que no crearan antigüedad. No tiene nada que ver con eso. Que la mayoría de las empresas lo hicieran de esa manera, posiblemente, pero no tiene nada que ver. Entonces, la autoridad mete una regulación, prohíbe el outsourcing o prohíbe la tercerización de personal. O sea, ya no puedes tú tener a personal a tu disposición, dado de alta en otra empresa. Y simplemente lo que hicimos fue, ya no los doy de alta en mi empresa, tú los tienes dados de alta en tu empresa y te ofrezco absolutamente todo lo demás que ya veníamos ofreciendo. Y en tu opinión como experto en este tema obrero patronal y tal, ¿este cambio que hubo hace poco, consideras que está bien, que está mal? ¿O cuál es tu opinión de eso? Mira, la realidad es que, en mi opinión, la razón por la cual lo hicieron, no creo que fue la correcta, pero a manera de negocio no nos afectó en nada. ¿Cuál fue esa? O sea, la razón que dijeron las autoridades es para proteger al trabajador. Pero, digo, yo lo veo así porque yo decía, pues es que yo no nos dejaba en desprotección al trabajador. Sin embargo, a lo mejor, la gran mayoría de las empresas sí. Entonces, digo, a manera de negocio, de generación de ingresos, a mí no me afectó en nada porque yo cobro exactamente lo mismo. Es más, posiblemente hasta me quitó chamba, porque ya no los tengo dados de alta en mi empresa, en donde tengo que estar haciendo presentaciones, tal, tal, tal. Y ahora lo hago desde mi cliente, ¿no? Y para el empleado, a lo mejor sí tiene un beneficio, porque para el empleado va a decir, ah, ahora sí estoy dado de alta con Juca y no con otra persona, ¿no? Entonces, ya crea un poquito más de sentido de pertenencia al trabajador, en decir, realmente trabajo en Juca, S.A.S.B. y no con no sé quién, ¿no? Entonces, a manera del trabajador me parece bien, les creas un sentido de pertenencia mayor, a lo mejor más seguridad y listo. O sea, creo que la ley va a seguir cambiando, tenemos que adaptarnos. La realidad es que no tenemos otra opción, ¿no? Ya, claro. Oye, y cambiando un poquito de tema, platícame un poquito más de cómo te va como socio, o sea, en las sociedades. Y te pregunto porque otras personas que han venido por acá y también se sabe que es complicado participar en una sociedad con ideas diferentes, decisiones diferentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿tú recomendarías seguir emprendiendo en sociedad? ¿O qué tips podrías dar ahí como para que sea funcional y exitosa? Fíjate, se me hace una pregunta bien interesante. Yo soy súper fan de las sociedades. Ok. No me ha ido bien en todas. He tenido problemas. Sin embargo, no cambiaría la sociedad. Y esto no lo hago solamente en los negocios. O sea, lo hago para, por ejemplo, activos personales, ¿no? O sea, ¿por qué veo que es una ventaja? Porque yo tengo ciertas cualidades. O sea, yo sin los socios con los que estoy en Profecy, no hubiera podido iniciar este negocio. Porque yo no soy... Ellos son abogados fiscalistas los dos. Entonces, ellos tienen toda la experiencia en materia legal para soportar cualquier cosa que venga. Y yo tengo toda la experiencia para que al cliente que me sientes lo pueda cerrar. No digo que ellos no vendan. Simplemente su expertise, su experiencia es esta. Mi expertise y mi experiencia es esta. Entonces, son manos que fortalecen el mismo fin. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si quieres abarcar tú todo, a lo mejor no vas a poder o vas a avanzar muy lento, en mi opinión. Hay gente que le funciona. Por ejemplo, a mi papá no le gustan las... Según tengo entendido, tuvo nada más una sociedad. No le fue nada bien y como que dijo, en la vida vuelvo a tener sociedades, ¿no? A mí me ha funcionado. Te digo, no nada más en lo profesional, sino en lo personal. De repente, hablo con Ricardo, que es mi socio, y siempre él me anda diciendo, oye, hay esto. O yo le digo, hay esto, lo compramos. Y lo compramos entre los dos, ¿no? Y tenemos un beneficio, ¿no? Como de que, ah, nos ofrecen un terrenito en un lugar. Pues yo no tengo la lana para comprarlo todo, pero a lo mejor puedo ir aportando ahí mensualmente la mitad y es la mitad. Entonces, somos socios de esa parte, ¿no? Hemos tenido una experiencia que no la disfruté mucho en sociedad, pero fue más allá porque... Por las formas distintas de trabajar. Y fue una sociedad en la que yo era un socio pasivo. No tenía mucha posibilidad de hacer o de opinar o de... Entonces, eso es algo que no me gustó mucho. Sin embargo, lo volvería a hacer. Ok. ¿Qué tipos de socio puedes ser dentro de una sociedad en tu experiencia? Porque por lo que me has platicado, como que ya has participado de muchas formas, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, o sea, puede ser, por ejemplo, el negocio del bar aquí en Tijuana. Una persona llegó que yo no conocía, me lo presentó otro conocido, porque tampoco era mi gran amigo, pero era un conocido. Y me dijo, oye, mira, esta persona tiene toda la experiencia en bares y la, 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 la. Y está buscando socios que metan una lana, ¿no? Entonces, y somos un chorro, porque para poner el bar sí se necesitó una lana. Y somos bastantes socios que pusimos cada quien lo que quiso o lo que pudo poner para que se hiciera la idea. Y él tenía más del 50% de las acciones y era un socio que puso, como te comentaba hace rato, el negocio sin nada de dinero y nada más con su aportación como socio industrial, como trabajador, como operador del negocio. Entonces, para él es un gran deal, ¿no? Él nos vendió su experiencia, nos vendió el proyecto y decidimos meterle una lana. Y hoy por hoy, pues ahí nos va dejando un dinero mensual, ¿no? Oye, para tener así como un panorama, ¿cuánto consideras tú en tu experiencia de todas tus inversiones? Si alguien llega con un proyecto, si él es el socio operativo y de la idea y todo este rollo, ¿qué porcentaje le corresponde a él si la lana es de otros? Híjole, es complejo. Creo que si yo voy a ser el que voy a poner el dinero y vienes con un proyecto, seguramente yo voy a querer tener una tajada interesante. Si yo soy, como lo he hecho muchas veces, el que no tiene el dinero y estoy apoyándome de alguien, evidentemente también voy a querer una tajada, pero voy a... Es que, digo, depende, de verdad, depende mucho el giro, depende mucho si es un producto, si es un servicio. Yo a lo mejor estaría contento, estaría conforme dependiendo el giro, si nada más hay un socio operador y un socio inversionista sin más gente, yo estaría a gusto con un 60-40. Y creo que es algo... 60 para el operador. 60 para el operador y yo 40 como inversionista, siempre y cuando yo vea pues la proyección, cómo va a ser la venta, cuánto tiempo voy a recuperar mi dinero. Básicamente te lo diría de otra manera, yo creo que una recuperación de lana puede ser entre 2 y 4 años con lo que yo me sentiría conforme. Ok. Algunas personas que nos están escuchando decir, ay, no te pases, o sea, debe ser 6, 7, 8 años, a lo mejor, pero es dependiendo la inversión, dependiendo el dinero. Yo me siento cómodo, si tú me presentas a un negocio y yo tengo la posibilidad de meterle 10 pesos y tú me dices, en 2 años lo recuperas y tengo los 10 pesos, posiblemente sí te los den, ¿no? Claro, y esa es otra pregunta también, me lleva a otra cosa, que en qué variables te fijas tú, si alguien ya te ofrece un proyecto, ¿de qué depende de que tú decidas invertirlo? Ya me mencionaste algunas, me parece, pero... De todo, ¿eh? Evidentemente si me están invitando a que yo meta dinero, pues que tenga un dinero disponible. Jamás voy a agarrar dinero que necesito para algo y arriesgarlo. Sí soy muy arriesgador de dinero. Mi esposa me dice que me caliento muy rápido y que digo que sí a todo, ¿no? Y posiblemente, pero no estoy quitándole dinero a la casa, ni quitándole dinero a un proyecto que ya está avanzando, ni nada, ¿no? Entonces, hace poquito me acaban de ofrecer para meter... Y ni siquiera era un socio, me estaban pidiendo dinero prestado como tal para un bar en el centro y lo consideré. No me gustó mucho el tema a lo mejor de... O sea, yo no me sentí muy cómodo con el tema de las garantías o de cómo pudiera recuperar ese dinero de una manera segura y al final de cuentas decidí no entrarle. Además que no me súper sobraba el dinero. O sea, hubiera tenido que hacer ahí un esfuerzo para poner la lana, ¿no? Entonces, hace poquito otro amigo me dijo que estaba en un tema de criptomonedas. He perdido una lana en criptomonedas, como no tienes idea. Pero me explicó ahí unas cosas y en ese momento agarré y le di dinero porque además era muy poquito. Le dije, vamos a calar con esta cantidad poquita. Entonces, ese tipo de cosas son las que me caliento de repente. Y sí, voy. Porque te digo, soy una persona que me gusta siempre estar bien activo. Yo realmente me levanto en las mañanas con la idea de generar dinero y de ser feliz. Eso es lo que me hace despertarme en las mañanas y con ganas, ¿no? Yo estoy sentado con un cliente platicando y mi esposa también me da carrilla porque me dice, a veces está ella, cuelgo y le digo, ay, yo creo que este cliente me va a dar 30 pesos, ¿no? 15 pesos. Y me dice mi esposa, todavía ni cuelgas bien. Fíjate que hayas colgado bien. O sea, pero lo hago por eso porque... Y mi objetivo final realmente no es que mi cuenta de banco esté creciendo con ceros. La neta, no. Yo lo que quiero es poder disfrutar lo que puedes disfrutar cuando estás generando, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me motiva. ¿A qué? Exactamente, ¿no? Sí, ese me parece, o sea, ese sentido de querer arriesgar. Así como dices, pues no me ha funcionado en algunas inversiones, pero creo que también es lo que te ha funcionado en las otras. Exacto, exacto. Bueno, tú te diste cuenta de una. Tu agencia nos ayudó al bazar del tío Cosa. Desarrollamos la imagen, le metimos lana, no me acuerdo cuánto, pero pues le metimos lana. Al final de cuentas, compramos productos. Era un bazar que en línea, ¿no? La idea era que el tío Cosa conseguía, no sé, llevaban ustedes a crear esa imagen, conseguía productos alrededor del mundo y los ponía a disposición de la gente en México, ¿no? Y nos quedamos con productos. Yo tengo en mi casa, otro socio tiene otras cosas. Y finalmente ahí fue un negocio que los cuatro, creo que éramos cuatro, nos calentamos, empezamos, creamos y al final dijimos, oye, ¿y quién se va a encargar de vender? ¿Quién se va a encargar de entregar? ¿Quién se va a encargar de ir a mensajería a enviar? Y como que nos cayó el 20, dijimos, a ver, vámonos despacito, reestructuremos y al final le pusimos pausa y sigue en pausa, ¿no? ¿Y qué aprendizajes has tenido con esos negocios o inversiones fallidas? Como, o sea, ¿qué no volverías a hacer, digamos? Híjole, es que soy bien terco, vato. O sea, debería de ser más cauteloso, la verdad, pero es como realmente, es como parte de mi personalidad. O sea, es como lo que me da el sabor y el sazón. Me decía mi amigo, el que me invitó a criptomonedas hace poquito, como dos, tres semanas, bueno, no, como un mes y medio. Y yo le dije, oye, bro, ¿y qué onda? ¿Cuánto me cobras por tú llevar esa onda? No, 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 yo te enseño a cómo hacerlo. Y yo, ah, no, mejor cóbrame un porcentaje, vato. Y yo me metía todos los días y veía cómo subía y cómo bajaba. Y es como esa emoción que realmente me da el hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero definitivamente, o ya con una mente más madura, sí hubiera hecho algunos cambios en negociaciones o en inversiones o en cosas que he emprendido en el pasado, ¿no? En algún momento, tú dabas en la introducción que te comenté que nos contrataron a nosotros como empresa en Uber cuando se vino a México para contratar y hacer crecer a la plataforma y contratar a los socios conductores. Entonces, yo en aquel momento, junto con mi socio Ricardo, llegamos a tener siete carros, siete Ubers. Y no, hombre, los primeros seis meses felices porque Uber daba un chorro de bonos, todos los carros eran nuevecitos de la agencia, los teníamos financiados, obviamente, pero salía para pagar la mensualidad y nos quedaba una lana. ¿Por qué? Porque los carros eran nuevos, no necesitaban mantenimiento ni nada de eso. Entonces, ya después cuando quitan bonos, los carros ya, los conductores les vale gorro como manejan, se van echando a perder, se ponchan cada rato, se friegan llantas, suspensiones. Dijimos, ah, caray, pues no, este negocio no es para nosotros, ¿no? Entonces, nos salimos de ese negocio. Entonces, a lo mejor es como, ¿qué haría diferente? Pues, realmente, hacer una, ¿qué es lo que he hecho últimamente? Que es hacer una mejor revisión y planeación de las cosas que puedo llegar a emprender. Ok. Ahorita que mencionabas eso de Uber, o sea, ¿tú trabajaste directo con ellos o nada más eras socio con los carros que tenían? No, la empresa Uber nos contrató a la empresa en donde yo estaba en ese momento. Ok. Para que fuéramos nosotros los que dieran las pláticas a los conductores o a los socios. O sea, Uber me dijo, Rodolfo, yo necesito a crecer en Tijuana y necesitamos, pues, principalmente a socios, a los dueños de los carros. Anteriormente eran los socios los que manejaban, esa es la idea original de Uber. Pero después, más bien eran inversionistas que compraban un carro y se lo daban a un chofer. Pero al inicio sí eran principalmente los dueños de los carros los que manejaban. Entonces, nosotros nos encargábamos de hacer convocatoria a través de diferentes formas para tener quórum en nuestras tres pláticas que dábamos por semana y tratar de convencer a las personas a que se unieran como socios conductores de Uber. ¿Y Uber les daba ahí la estrategia o es hazle como quieras? No, pues, claro, nos daba las bases de lo que podíamos ofrecer en las pláticas, ¿no? De cómo se hacían los pagos, cómo se generaban los bonos, cuáles eran los beneficios de estar trabajando con Uber y eso era en lo que nos basábamos para las pláticas que dábamos. Sí, ¿y fue éxito en ese momento? Sí, claro. No tengo una comparativa contra otras ciudades, pero sí fue muy interesante la gente de Uber que además creo que eso ayudó que nos contrataran a nosotros porque estábamos en el mismo edificio, en vía corporativa y Uber estaba en un piso o dos pisos más arriba que nosotros y fluía mucho la información y siempre se mostraron muy contentos por los resultados. Sí, órale, fíjate, eso es un mandato que no sabía, sí recuerdo cuando recién entró Uber, pues, que era la moda y todo el mundo era como que, wow, y te mando mi chofer y lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y entonces, uno pensaría que Uber es un gran corporativo, entonces, al trabajar con ellos, mi pregunta es ¿qué aprendiste de ellos? Fíjate que, claro, lo es, es un gran corporativo, está en todo el mundo, ¿no? Pero mi experiencia realmente al trabajar con ellos, yo no sentí que trabajé con un gran corporativo en el sentido de fluía muy rápido y muy fácil la comunicación y uno pensaría que es medio complicado, medio tardado, que la información sube y baje. Yo trabajaba directamente con el que era el director de Uber en la parte noroeste del país, que hoy ya no está ahí, creo que está en San Francisco, le ha ido muy bien. Y te digo, por esa razón yo no sentí como que estaba trabajando con un gran corporativo, no es como que me pedían que llenara cantidad de informes o que... O sea, sí, evidentemente, llevábamos unas métricas y teníamos objetivos por cumplir de acuerdo a cantidad de socios que teníamos que reclutar de manera semanal y había unos bonos para nosotros por la cantidad de personas que contratábamos, pero como trabajaba directamente con el director, realmente la información fluía bastante rápido. Sí, evidentemente, sientes la gran estructura de lo que es Uber, pero a manera de la chamba como tal, no sentía muchas trabas que pudiera parecer que hay en los corporativos. Ok, ¿y de alguna manera ellos te respaldaban por todo o no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, dices, nosotros teníamos objetivos. O sea, es, cumple tus objetivos y hazle como quieras o... Ah, no, evidentemente, ellos nos proporcionaban de diferentes cuestiones. Ellos proporcionaban, como te digo, estábamos en el mismo edificio, ellos proporcionaban la sala, ellos proporcionaban el coffee break para las personas. Digo, nosotros teníamos, pero ellos también nos podían proporcionar proyector, computadora, o sea, sí tenía... Como que dijeron, en vez de contratar a una persona que se dedique a eso, contratemos a una empresa que ya hace reclutamiento, porque en aquel momento yo hacía mucho reclutamiento, para que nos apoyen con esa parte. De hecho, yo me acordé, no me acordaba. Empezó porque yo les contraté, le contraté al asistente personal, al director, y le contraté a un par de personas para trabajar dentro de Uber. Entonces, de ahí surgió, les gustó el perfil de personas que les mandábamos y todo, y de ahí surgió la invitación a... A lo mejor ni siquiera lo tenían pensado hacer así, la verdad. A lo mejor ellos iban a tener su departamento para reclutamiento, pero dijeron, bueno, a lo mejor nos conviene más pagar un fee por cada uno de los socios y listo. Claro, si funcionó bien, pues ¿por qué no? Exacto. Qué bien. Rodolfo, platícame un poquito de esta frase que dice, en los negocios, todo depende de dónde y con quién estés. ¿Qué significa para ti esa frase? Es lo que comentábamos hace rato, al inicio del podcast. El networking, las relaciones públicas, es realmente, en mi experiencia, lo que te da el negocio. Y eso no tengo la menor duda. Hay mucha gente que su éxito se basa en la experiencia propia, en cuánto estudio le metas a ti mismo, en cuánto tiempo del día le dediques a tu proyecto, a tu empresa, a tu trabajo. Hay gente que se despierta a las 5 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche con una filosofía de que así tiene que ser. Si a ellos les funciona, qué padre. Yo te decía hace rato que de repente soy medio flojo y yo busco ideas de cómo generar más haciendo menos. Por más mal que se oiga, es la realidad, ¿no? A mí me ha funcionado así y creo que siempre y cuando estés rodeado de las personas correctas, va a funcionar. Es más, te rodeas de quien sea y de eso te vas a nutrir, ¿no? El viejo dicho o refrán que dice que júntate con lobos y aullar aprendes. Esa es la realidad. ¿Tú crees que eso ha sido la clave del éxito principal en todo tu desarrollo empresarial? 100%. Ok. Esa ha sido la clave de mi éxito. Ok. Bueno, muy interesante. Sí. Y es un buen dato, ¿no? Porque como tú dices, ahorita todos los invitados que hemos tenido por acá también muy exitosos, pero no dicen la constancia, la disciplina. Por ahí sí tenemos unos que otros que también han dicho las relaciones. Y sobre todo recalcar eso, ¿no? Porque eso también me lleva a otra pregunta, ¿no? O sea, recalcar que no vienes a lo mejor de un entorno donde tienes esas relaciones. ¿Cómo las logras? Fíjate, evidentemente no estoy diciendo que la constancia y la disciplina no son clave. Evidentemente lo son. Simplemente si yo las pusiera en orden, las seguiría poniendo en ese orden. Primero las relaciones y después constancia, disciplina y algunas otras cosas. Fíjate que mi círculo, mis relaciones, no fueron ni siquiera de la prepa o la universidad. O sea, tengo amigos. De hecho, hace rato venía hablando con un grupo de amigos que tenemos de la universidad para ver si nos reunimos pronto. Pero con ninguno de ellos tengo relación comercial, ¿no? Todo ha sido de la calle, literal, de la calle. Yo soy bien metiche. Si estoy solo en un restaurante esperando a que llegue alguien con el que voy a comer y de repente hay alguien y me pongo a platicar. Y ahí se van, no me cierro. Si tú, Juca, me dices hoy, oye, voy a ir a comer al rato con no sé quién. ¿Quieres ir? Vamos. O sea, si puedo, vamos, ¿no? Si no, pues no. Pero si tengo el tiempo, si tengo la oportunidad, vamos. Porque nunca sabes cuándo va a ser útil eso. Y no quiere decir que use a las personas. Porque así como yo puedo tomar cosas de las personas, de la misma manera yo me ofrezco. O sea, yo, es más, creo que lo he hecho contigo. No sé cuántos uno, dos, tres o cuatro clientes que te he mandado en donde jamás te he dicho, oye, Juca, ¿qué onda? ¿Cuánto me toca? O sea, yo la neta te los mando porque tú algún día me vas a mandar algo. Algún día que sepas, ah, este vato creo que me lo vas a mandar y a lo mejor vamos a sentarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos haciéndolo más profesional y te ha dado una lana. Pero mientras tanto, como realmente es una filosofía que yo tengo, tomen de mí lo que puedan y lo que quieran y a los que yo les pueda servir con todo gusto. Y más si solo es recomendar. Imagínate, qué padre que a mis compas, que a mis amigos, simplemente les digo, ah, ¿sabes qué? Yo tengo alguien que lo hace y ya, te mando el cliente y ya tú. A veces sí, por ejemplo, a veces yo te digo, oye, nada más échame la mano, no le cobres tanto. O dale un descuentito o atiéndemelo bien porque finalmente es una recomendación mía, ¿no? Entonces sí te interesa que las cosas fluyan. Pero repito, no es que me guste utilizar las personas, no tienen ni tantito de eso, sino todo lo contrario. Es la realidad. Así como tomo de las personas lo que creo que me puede funcionar, me ofrezco para que tomen de mí lo que les pueda funcionar. Claro, no, totalmente. Hay otra frase por ahí también que dices, el dinero es para disfrutarlo. Sí. ¿Qué significa para ti esta? También toqué el tema hace ratito muy así por encimita, literal, lo que dice la frase. O sea, yo tengo, sobre todo a lo mejor, personas un poco más adultas, conocidos y amigos, en donde su principal objetivo es generar, 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 generar. Y qué padre, ¿no? Porque cuando quieren hacer algo, pues ahí tienen un billetón para hacerlo. Pero yo no soy así. Yo realmente me gusta poder tener libertad. Esa es la realidad. Libertad en tiempo y libertad. No te digo que es una independencia financiera porque no estoy en ese nivel, pero sí tengo la libertad de que si tú me dices, oye, el siguiente fin de semana vámonos a Mexicali y nos quedamos allá, rentamos un hotel y vamos a un concierto. Quiero poder tener la posibilidad de decirte, sí, vamos. O sea, no tengo nada que hacer, vamos. No preocuparme por esas cosas tan sencillas sin, evidentemente, sin dejar de lado las cosas que importan, ¿no? O sea, como te dije hace rato, sin descuidar los compromisos que ya tienes, tu casa, tu esposo, tu familia. Y es disfrutar eso. A mí me encanta. Yo, mi esposo y yo nos gastamos el dinero en salir a comer y en viajar. Ok, me llamó ahí algo la atención. ¿Cuántos años te cuesta llegar a eso cuando emprendes? Porque, digo, ahora tienes nueve años con la empresa, pero yo quiero pensar que nunca fue así, ¿no? De decir, oye, vamos a un concierto y vente el lunes y el martes, puedo faltar a trabajar o puedo hacer los negocios de allá, no sé. O sea, ¿cuántos años le podría tomar? Que al final de cuentas, pensaría yo que es el objetivo de cualquier empresario, ¿no? Claro. O sea, poder disfrutar tu tiempo y gastar tu dinero sin necesidad de estar metido en tu empresa. O sea, fíjate que es una pregunta que realmente no te pudiera contestar. Te puedo decir cómo fue con nosotros, ¿no? O sea, la realidad es que sí, tenemos casi nueve años con la empresa, pero a lo mejor tenemos unos dos, tres años en donde ya hemos tenido un poquito más de libertad para ese tipo de cuestiones. Y algo bien importante es que yo no puedo hacer esto por tanto un mérito mío. Si nosotros no tuviéramos el equipo que tenemos detrás de nosotros, definitivamente no se pudiera hacer. Yo tengo un gran equipo en la oficina, en donde afortunadamente cada uno tiene perfectamente bien estructurado y conocido cuál es su rol. Y gracias a ellos es que la operación funciona y gracias a ellos es que yo puedo estar aquí grabando contigo una hora sin ver mi celular porque sé que va a estar fluyendo. Sin embargo, yo no puedo ir sin mi teléfono. O sea, yo tengo que estar ahí al pendiente 24-7 independientemente de si estoy en Mexicali o no, ¿no? Entonces, el tiempo es muy relativo. Hay gente que puede conseguir el éxito. ¿Cuántas historias no has leído? La otra vez estaba leyendo el vato que inventó para meter las cervezas y que no se calienten. Y creo que la sacó en un Black Friday o no sé qué cosa. Un evento así gringo y que ese día vendió cuántos miles de dólares, ¿no? Y de ahí para el RIP. Ese vato te va a responder un día, ¿no? O una semana o no sé cuánto. Pero alguien te va a decir, yo tengo 30 años con tantas franquicias y todavía no lo hago. Claro. ¿No? O sea, es muy... Sí, porque eso es un punto que a lo mejor quería aclarar, ¿no? Porque dices, a lo mejor ahorita puedo hacer esa parte. O sea, los últimos dos, tres años dijiste. Pero nadie habla tampoco de los otros seis. Que ahí es donde seguramente trabajaste el doble o la noche, madrugadas, yo qué sé, ¿no? Sí, fíjate. Yo, como te he comentado, cuando te digo que me gusta esa libertad y que me puedo ir contigo el fin de semana y a lo mejor no ir un lunes a la oficina, no quiere decir que, ay, ya tienes una la nota. No, la realidad es que no. Lo que quiere decir es que el dinero que generé, yo lo quiero disfrutar con las personas que quiero. Ok. O sea, literal. Si gano 10 pesos, pues saco lo que necesito para pagar todos mis gastos y ahí me sobraron dos pesitos y no agarro 50 centavos y guardo unos 50. La neta es que me gasto los dos pesos. Y no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Simplemente mi personalidad, es así. Mi hermano, por ejemplo, es muy diferente. Este vato le gusta administrar, es administrador, le gusta administrar, le gusta ahorrar, le gusta tener ahí un flujo interesante de lana, la, la, la. Y yo no. Yo soy realmente alguien que me gusta disfrutar las cosas que hago. No, muy interesante. Muy buen tip. Ya por último, Rodolfo, ¿qué consejos, con base a toda la experiencia y a todos estos testimonios que me has dado, tú le podrías dar a alguien que ve iniciando, que quiere emprender, ya sea en la industria donde tú estás o en cualquier otra, ¿no? Fíjate que yo creo que uno sería hacerlo de una manera estructurada y no, diría mi papá, y no tan al aventón como lo empecé a hacer yo. O sea, yo empecé trabajando en un café y después trabajé en unas hamburguesas, haciendo hamburguesas en Wendy's, lo que era Wendy's hace mucho. Y ahí poco, y yo fui empleado mucho tiempo. Es más, sigo siendo empleado, ¿no? O sea, de la empresa. Pero si realmente una persona quiere emprender, uno, la otra vez estaba viendo un podcast con alguien, perdón, no me recuerdo el nombre, era una muchacha, pero dijo que en sus conferencias decía, hazlo, chinguesú, o una cosa así, ¿no? Entonces, eso, hazlo, chinguesú, pero lo más estructurado que puedas. Trata siempre de tener a una persona que te guíe, que tenga la experiencia realmente en los negocios y eso te va a ayudar a minimizar muchas pérdidas, tanto económicas como de tiempo. Claro, entonces, tener por ahí un plan. Ese podcast fue con Charis Armiento. Ok. Sí, que estuvo hace algunas semanas. Y que ya después la maquilló, ¿no? Dijo para que no se oyera tan, tan grotesca. Sí, también ya en su evolución, pues cambió su idea, pero con esa misma base. Pues, mi estimado, muchísimas gracias. Muy interesante toda esta plática, creo que hay mucho que vamos a aprender de tu experiencia. Y ya para finalizar, igual que nos vayas compartiendo tus redes sociales, ya sea de tus empresas, por si alguien que vio y también le interesaron los servicios que ofrecen tus empresas y tal, que te puedan seguir. O si, no sé si tus redes son públicas o personales, pero si las quieres compartir también adelante, por si alguien tiene ahí algún comentario. Sí, bueno, pueden seguir las redes de los bares que tenemos, que es The Bar of the Park, está aquí en The Park en Tijuana, The Bar Auriga, que está en Monterrey. Nuestra página de internet para la empresa es prophecyglobalsolutions.com.mx, ahí pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos como empresa. Y, pues sí, digo, mis redes personales, Rodolfo Lomeli en Instagram, y pues así me pueden encontrar. Perfecto. Mi estimado, muchísimas gracias nuevamente por darnos el espacio. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo, esto fue el episodio número 23, con Rodolfo Lomeli. No olviden suscribirse en YouTube y todas nuestras plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y todos los que existen. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Juca, y de verdad que mucho éxito en tu proyecto. Es un proyecto súper padre. Creo que si una persona puede sacar, aunque sea un cachito de cada uno de tus invitados, puede ser muy interesante para esas personas. Esa es la idea. Muchas gracias. Gracias.